Esto no es una ciencia exacta. ¿Sobrevivirá? Seguro. ¿De verdad es necesario todo esto? Me superáis una contra cinco y medio. Tú dame una excusa. Basta de tonterías. Dinos qué pretendes hacer con el arma biológica. No tiene por qué empeorar. No sería divertido así. Por favor, ya vale. Tú no eres así. No sabes si tendrás el valor de hacerlo. Hemos tomado una decisión, Troy. Yo me atengo a la mía, ¿y tú? Me gustaba como eras. ¿Qué? Veamos si sigue ahí dentro. Jane. ¿Estás ahí? ¿Qué es esto? Adler lo llama separación. Relájate. Que me relaje. Yo... Troy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. No. Por favor, no. Jane. No quiero hacerlo. No. No. Este es tu verdadero yo, aislado del resto. Necesitamos tu ayuda, Jane. Hay un arma biológica y estás planeando algún tipo de ataque. ¿Puedes contarme más? Puedo intentarlo. Pero... Yo jamás haría algo así. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa. Todo va a salir bien. No. Aquí pasó algo. ¿En tu casa? ¿Qué ves? ¿Mami? ¿Papi? Jane. Escúchame. ¿Quién está? Estoy bien. Ha sido un accidente, es solo eso. Mamá necesita que te quedes en tu habitación. ¿Qué llevas un arma? Jane, métete debajo de la cama y quédate ahí tanto como puedas, ¿vale? Es como si jugaras al escondite. No quiero. Jane. Jane, por favor, métete debajo de la cama, ¿vale? Quédate ahí. Te quiero. Yo también. Un recuerdo infantil. Un recuerdo infantil. ¿Tu madre corría peligro? Sí. ¿Por qué crees que estás recordando esto ahora? Siempre pienso en esto, Troy. Me convirtió en quien soy. O era. O seré. Ya no lo sé. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Significa algo ese nombre para ti? Puede. Algo relacionado con mi espejo. ¿Tu espejo? Sí. Alguien que lo sabe. Alguien que lo sabe está dentro. Ni se te ocurra. No hace falta que les cuentes nada. Necesito saber. Cierra la puta loca. Jane, ¿estás bien? Estoy en otro sitio. Tengo que arreglar el espejo. Volver a juntar las piezas. Busca y encuentra un fragmento. Resuelve los enigmas con tiento. Tres números debes distinguir. Y en el orden visto escribir. Cuando era pequeña, a mi madre le encantaba organizar búsquedas del tesoro. ¿Dónde estás ahora? Estoy... estoy en Borcuta. ¿Borcuta? Estuviste ahí hace poco. Es donde ampliaste el arma biológica. ¿Dónde fui a parar después? No me acuerdo. No me acuerdo. Trabajar duro, querer más... La nota más alta has de buscar. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Suscríbete! 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 Vinieron a tomar el té y a charlar. El doble de invitados debes contar. Me cuesta imaginarte tomando el té. Era un juego, Troy. Aunque no duró mucho. Hay gente que se encierra en sí misma tras una tragedia. Yo hice lo contrario. ¡Suscríbete! Cuéntalos todos y empezarás. Trofeos menos insignias y ganarás. Northeast. Trabajo de un plato. Configura de un plato. ¡Suscríbete! Apesar de un plato. Luego de un plato. Un plato. Tranquilando el plato. Baitamos el plato. Gracias. 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 ¿Tienes algo para mí? Estoy acercándome. Aquí viene. Jane. Mi madre dijo que me quedara bajo la cama, pero no lo hice. ¡Jane! ¡Jane! Celo. Sálvate. Cueste lo que cueste. ¡No! ¡No! Quédate aquí. No. Mírame. Quédate aquí. No hagas ruido. Vendré a buscarte. ¿Vale? Sí, pero... ¡Shh! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! Nunca me habías contado cómo murieron. No necesitaba saberlo, Troy. Vuelvo a estar en otra parte. He estado aquí. Un laboratorio. Se están llevando algo. Anción robó un arma biológica de un laboratorio. ¿Te acuerdas? Estoy empezando a recordar. ¿Estás bien? Sí. Hay un fragmento de espejo encima de mí. Encuéntralo. Vamos a desbloquearte y a obtener respuestas. ¿Estás colaborando con ellos? El ascensor no tiene electricidad. Parece conectado a varios generadores. Uno menos. ¿Cómo va? ¿Tienes algo para mí? Lleva su tiempo, Troy. ¿Ah? ¡Oh! Ojo. ¡Ojo! ¡La droga que nos han dado acabará disipándose! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? Nada. Hemos trabajado mucho por esto. ¡No les cedes nada! ¡Quieres echar y火os a ven! ¡Gracias! 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 ¿Tienes ese fragmento? Ya casi estoy. ¿Alguna vez fui tan necia? Ayudar a los que nos han destruido. Troy haría lo mismo por mí, y también el resto. ¿De verdad no recuerdas nada? ¡Hemos evolucionado! Déjame en paz. Otro fragmento de espejo No quiero volver a pasar por esto, Troy Puede ser Lo que estás sintiendo Parece parte de mi corazón ¿Qué pasa? ¿Quién te envía? Espera Espera Yo Entendí este momento Al cabo de muchos años Pantheon está aquí ¿Ya? Brechas perimetrales al norte Mierda Por fin estamos avanzando con Jane Está colaborando No podemos parar Goods toma las riendas Averigua lo que sabe Nos encargaremos del resto Deadless recuerdos ¡Seph! 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 ¡Sella la sala! ¡Atended! Hay que ganar tiempo para Goods Todo el que podamos Si no consigue respuestas de Harrow Todo esto Todo habrá sido Para nada Yo no he venido aquí a morir Como una nota al pie de Pácil En la historia Así que preparaos Recibid a los invitados Como se merece Todos Conmigo ¡Seph! ¡Adler! ¡Félix! ¡En posición! Si quieres colocar más explosivos Más allá del muro Ahora es el momento ¿Vienes con nosotros, Félix? ¡Sí! ¡Se acaban las tonterías! ¡Buen trabajo! ¡Eso me gusta! ¡Kace! ¡Regresa! ¡Han lanzado humo! ¡Preparaos! ¡Escudos! ¡Vuela esas cargas que hay! ¡Fuego a discreción! ¡Mantenedlos lejos de la casa! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ahí va la matada! ¡Oh! ¡Buen happens! ¡Vanción se acerca! ¡Han lanzado humo! ¡Preparaos! ¡Escudos! ¡Vuelen a carga, Kaze! ¡Juego a discusión! ¡Joder, sí! ¡Mantenedos lejos de la casa! ¡Vuelve! ¡Kaze no está! ¡Kaze vuelve aquí fuera! ¡Te necesitamos! ¡Un T.V.P.! ¡Retirada! ¡Acubierto en el patio! ¡Kaze! ¡Coge un lanzacohetes! ¡Franco tirador! ¡Una humilería! ¡T.V.P. abatido! ¡Viggefeldt-Dash! ¡Vendrán más! ¡Oigo un helicóptero a lo lejos! ¡Guts! ¿Puedes hablar? Creo que está despertando. ¡Harrow! ¡Harrow! Estoy aquí. Quédate conmigo. Hay que continuar. Sí. La situación con tus padres es jodida. Lo entiendo. Quiero respuestas. ¡Ya! Lo intento. ¡Espuérdate! ¡Ya están en la puerta! Todo está conectado. Crímenes. Asesino. ¿Qué hay del asesino? Estoy en ello. De pequeña quería trabajar en la CIA. Como tus padres. Creciste pensando en la venganza. Quería pasar página. ¡Venga ya! Langley me aceptó. La prensa, la policía, mi tío y mi tía. Todos contaron la misma historia. Mataron a mis padres en un allanamiento de morada. Sucede más veces de las que pensamos. Pero de alguna forma siempre supe que no era así. Quizá ahora, después de años de carrera y varios ascensos, quizá ahora tendría acceso a la verdad. ¿Y qué has descubierto? Nadie sabía nada acerca de los asesinatos. Me tiré años rebuscando en todos los archivos físicos a los que pude acceder. Cuando por fin conseguí acceder al repositorio más confidencial, sus expedientes no estaban. ¿Crees que la CIA estaba ocultándote algo? Deja allá, sigo yo. Pues claro que me ocultaban algo, Woods. Siempre ocultan algo. ¿Y tú? Eres débil y crédula. ¡No como yo! Su droga se está debilitando, Jane. Pronto volveré a estar al bando. Tengo que llegar a mi despacho. ¿Qué hay en tu despacho? ¿Qué? Sí que eres listo. Sí que eres listo. Un gancho. Otra vez no. ¿Qué pasa? Todavía tengo el arma. Bueno, mira. Tendrás que esforzarte mucho más, zorra. Voy a descubrir todo lo que me estás ocultando. Todos tus planes. ¿Qué pasa con tu despacho? Imagina dar tu vida por una causa. Y que luego la borren totalmente de la historia. No creí que algún día honraría su memoria. Y entonces... Surgió la esperanza. Alguien encontró lo que llevaba buscando todo ese tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira lo que hay en el disquecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabó matándolos. La organizó en la propia CIA. ¿Situación? Objetivos eliminados. ¿Ago más? Negativo. Hemos terminado. ¿Fue Adler? El hombre que se haría a tu protector. ¿Adler? Imposible. Eso significaría que tus padres eran agentes dobles. ¡Jamás! Papá, despierta, por favor. Por favor. Tengo miedo. ¿Cómo vas en Adler? Anzion me reveló algo más que la verdad sobre mis padres. Me descubrió toda la podredumbre de la CIA. Asesinar a los suyos. A los mejores. ¿Te manipularon? No puedes creer nada de lo que te dijeron. Conocían tu punto de vida. Hablas como todo un creyente. Sin la CIA no eres nada, Woods. Anzion me acogió. Me mostró su visión para la agencia. ¿Qué hostias quieren, Harro? Este es un momento crucial en la historia, Woods. Estados Unidos va a convertirse en la única superpotencia mundial. ¿Pero de verdad crees que una organización tan corrupta, tan decadente como la CIA, debería manejar los hilos de un nuevo orden mundial? No dejaremos que eso pase. Después de tantos años analizando sus puntos fuertes y débiles, Panzion está listo para tomar las riendas cuando la cúpula desaparezca. Cuando haya sido desacreditada y humillada como se merece. Estás como una puta cabra. Haremos que Estados Unidos se entere de una vez. La CIA ni siquiera es capaz de protegerse de tipos como Saddam Hussein y su terrorífica nueva arma. ¿Un ataque de falsa bandera? No se lo van a tomar. Se tragarán cualquier narrativa que confirme lo que quieren creer. Esa es la parte más sencilla. ¿Cómo sabes que no fueron otros los que mataron a tus padres? Pudo haber sido incluso Panzion. Eras una niña. ¿Puedes fiarte de tus recuerdos? Objetivos eliminados. Sí fue. ¿Cómo puedes estar tan segura? Objetivos eliminados. Sé que lo fue. No fue Adler. Estás tan confundida. No puedes huir de aquí.